Sí, venimos a pedir justicia porque no vino nadie. Acá a mi mamá me la mataron en conjunto. La municipalidad, Los Zorros, Corral, me la mató con el motociclista. Ellos dos me la mataron. En conjunto me la mataron. No fue un accidente. Esto prácticamente es premeditado. Porque en esta calle hacer un operativo con toda la gente que pasa, la cantidad de colectivos que pasan, se supone que va a haber un accidente. Aparte, tienen que estar señalizados con un cono a 50 metros antes. Tienen que tener los chalecos flúor. No tenían nada. Estaban escondidos atrás de los camiones. Y el rumor ese que no había operativo es mentira. Eso todo rumor sale todo de la municipalidad. Todo de la municipalidad sale. ¿No estaban las medidas de seguridad correspondientes para un operativo? ¿Medidas de seguridad? Se supone, ¿no es cierto? Mirá, filmá la cantidad de autos colectivos. Están arreglando las calles, pasan todos los colectivos por acá. Se supone que va a haber un accidente. ¿Por qué no lo evitamos? No, ellos salen a que haya accidentes porque ellos lucran con esto. Lucran y lucraron con la vida de mi mamá. Eso es lo que pasa acá. Tendrían que atestiguar los zorros, los policías, se supone, no sé. Ellos tienen que haber visto algo. No ha aparecido nadie. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad? Que vemos que son muchas en este lugar. Y están para hacer multas. Están para lucrar. A corrar no le importa la vida de nadie. Queremos justicia. No solo por mi mamá. Lo que pretendemos también es que no le pase más a la madre de nadie, al hijo de nadie. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad? ¡Gracias!